Abrió Central Home Center, donde encontrás las mejores marcas para tu hogar y al mejor precio. Pintura, herramientas, iluminación y electricidad, baños, cocinas, sanitaria, electrodomésticos, muebles, ferretería y barraca. Central Home Center, todo en un mismo lugar. Te esperamos todos los días de 7 a 7 en Ruta 5, kilómetro 183 Durazno. Entregas a toda la región. Seguinos en Face, Insta o llamanos por WhatsApp al 098-361-222. Central Home Center, todo para tu hogar.